¿Qué es la temporada? Yo creo que siempre ha quedado como muy claro que lo que pasa en MTV siquiera de mi parte se queda en MTV. O sea, los problemas que yo haya tenido, las cagadas que yo haya hecho, buenas, malas, se quedan ahí. Y no me gusta sacarlo del show a mi vida personal. No vamos a ir a Capulco Short porque tenemos otros proyectos. Yo tengo otro proyecto que ahora les voy a platicar. Igual, la verdad es que no quiero ir. O sea, yo no quiero ir porque, por ejemplo, las veces pasadas que yo había dicho, me voy, la chingada, fue la temporada, no recuerdo qué número, que estaba Leslie, que estaba María. Yo no voy a hablar mierda de ellas. No. No me caen bien, no me caen mal, pero no son personas con las que a mí me gusta convivir. O sea, si yo voy, sí. O sea, Capulco Short es un trabajo y son mis compañeras de trabajo. Pero yo tengo la elección final de decir si voy o no voy. Yo no voy a ir a un lugar con personas que no me caen bien. Si yo decidí regresar a la temporada 7 fue porque se subió gente a la temporada que a mí me caía bien. Gente con la que yo quería convivir, gente con la que sé que me la voy a pasar bien. Independientemente de que sea un trabajo, pues creo que no se trata de ir a sufrir. O sea, qué chingón que puedas trabajar y que te la puedas pasar bien y que puedas estar con personas a las que quieres, con las que disfrutas. Y no tolerando a gente que no te cae bien todo el tiempo. En esta temporada a mí no me gusta la gente que va a ir. O sea, no es la gente con la que quiero convivir. No es gente con la que quiero estar un mes y medio encerrada. O sea, no quiero. No me la voy a pasar mal. Yo tengo ya el poder y gracias a Dios, después de 7 años que he estado ahí, 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 yo ya tengo otras cosas. O sea, yo ya no es como, ay, necesito el dinero. No, o sea, yo con MTV no he tenido ningún problema. Yo con MTV no he tenido ni siquiera algún problema como de alguna condición. O sea, la verdad es que siempre las condiciones que yo he dicho se han hecho. Que quiero este pago, ese pago. Que quiero tal, tal. Que quiero tales condiciones, tales condiciones. Que quiero entrar una semana después, entro una semana después. Porque eso es algo que se gana. No puedes llegar a decir, yo soy patata y se hace lo que yo quiero. No, eso yo me lo he ganado con el tiempo, con 7 años de trabajo y de hacer mi trabajo bien. El problema no es con MTV. El problema no es con las personas que van a entrar. No tengo problema con nadie. Y cuando digo con nadie es desde Voldemort hasta, no sé, Karime. ¿Verdad? Exactamente lo mismo. Que se la pasen bien. Van a tener una oportunidad. Gente nueva. Vamos a ver cómo funciona. Tienen todos los elementos. Bueno, ese es el tema como de Apapico Show. O sea, que es decisión mía. Decisión mía. No tiene nada que ver ninguna de otras personas. Nada. Voy a ver un poquito lo que están diciendo. Bueno, no hay preguntas. Creo que está todo muy claro. Obviamente si vuelven a hacer. Yo no estoy diciendo jamás voy a realizar el show. No, no. O sea, jamás. Si en otra temporada está Fernando, está otro, está Yagui, está Tadeo, está mi gente. Pues claramente voy a ir. Obviamente voy a ir. O sea, me sirvo y regreso. Mientras tanto, no. Que les vaya bien chingón. Pásensela bien. Ya saben cuál es la fórmula. Lo único que tienen que hacer es copiar lo que hemos hecho nosotros. No es tan complicado.